¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo, la entrevista con Darío Ángel y hoy vamos a hablar de fútbol femenino. Y pues para hablar de fútbol femenino tenemos a una exponente de este gran deporte que ha ido evolucionando en nuestro país. Cada vez ellas nos hacen quedar mejor a nivel de selección y a nivel de clubes. Invitamos a un tinto de café Águila Roja a Sharon Ramírez. Sharon, un gusto saludarte, bienvenida. Estás en tu casa en Cable Noticias. ¿Cómo te va? Hola Darío Ángel y bueno, muchas gracias por este espacio. También para hablar un poco de fútbol femenino, qué chévere estar acá. ¿Naciste en cuna futbolera o te fuiste haciendo futbolista en el barrio, en el colegio? No, yo me fui haciendo futbolista. Yo viví en Castilla y ahí fue donde comencé como todo el tema del fútbol. Más o menos comencé a los 11 años. Jugaba en el colegio, jugaba con mis compañeros, con mis amigos, luego llegaba a mi casa a jugar fútbol porque mi hermano es súper futbolero también, él jugaba fútbol conmigo. ¿Mayor? Sí, mayor. Y bueno, ahí comenzó todo el proceso de jugar fútbol. ¿Y el hermano apoyó desde el comienzo? Sí, así es, él y mis papás. De hecho, yo le dije a mi papá como pa, quiero jugar fútbol. Y me dijo bueno, vamos, te meto a una escuela de fútbol femenino. ¿Y a qué escuela llegaste? Llegué a Goal Star, se llama Club Deportivo Goal Star y bueno, es un club de fútbol femenino donde han empezado grandísimas jugadoras como Natalia Gaitán, Yoreli Rincón, Lacey Santos y bueno, ahí fue donde comencé. ¿Veías a Yoreli como una referente o a Natalia? A Natalia más que todo porque siento que en ella hay mucho liderazgo, es una jugadora que lleva muchísimos años en el fútbol femenino, que ha estado por España, entonces es una referente. Qué admirable la carrera de Natalia que se estuvo mucho tiempo en Europa. Sí, así es y de hecho para estar en Europa hay que tener un rendimiento bueno, hay que ser profesional porque por ahí dicen el dicho que no cualquiera puede llegar allá y mantenerse. Sí, jugó en grandes clubes como Valencia, Sevilla, en España, que eso no es fácil y lo que dices, ¿no? Sostenerse en Europa es solamente para las que marcan diferencia. Así es, sí, de hecho para mí es una de las referentes y bueno, ahorita también estuvo en Colombia, está jugando con Santa Fe, entonces es una alegría también poder contar con ella ahorita. Tómate un poquito de café y lo puedes dejar ahí porque si no te me vas a lesionar de la muñeca. Sharon, ¿posición? Volante. ¿De? En el medio. Digo, de avanzada, creativa o volante de recuperación. Mixta, mixta. De hecho, pues comencé jugando de 5, juego de 8, de 10 también he tenido la oportunidad, siempre jugando en el medio. Digo, es una pregunta un poco por fuerza de la costumbre, pero hoy las volantes son de todo un poco, ¿no? Hay que saber con la pelota, hay que tener disciplina táctica para recuperar, hay que saber acompañar, hay que saber marcar una línea de pase, hay que hacer de todo un poco en el medio. Sí, así es, de hecho, antes el jugador 5 era el que recuperaba y entregaba, ahora te piden crear, te piden recuperar, entonces ahora el volante se ha vuelto un poco más mixto, de ida y vuelta. De hecho, por ejemplo, en el último Santa Fe que vimos campeón, eran muy influyentes en el juego Liana Salazar, que es teóricamente una volante mixta también, ¿cierto? Sí. Y Gaby Huertas también, son el soporte, de ahí surge el fútbol de Santa Fe, para que después apareciera, por ejemplo, Camila, ¿no? Que estuvo en la selección hace poco. Camila Reyes. Camila Reyes, que es muy buena. Sí, de hecho, yo estuve con ella compitiendo en un mundial, en el Mundial Sub-20, y bueno, me da mucha felicidad por Camila, por Gaby, por Liana, que realmente lo están haciendo muy bien, ahorita que subieron en la Copa Libertadores, pues tuve la oportunidad de ir a verlas, y realmente lo que es Liana, pues para mí es una jugadora grandísima, de hecho, es una de las jugadoras que me detallo en verla, porque me gustaría tener algunos movimientos que hace ella, que los hace muy bien. Qué bueno, o sea, es una referencia. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de las leonas, pero tú eres de sangre azul, me contaron por ahí. Sí, 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 de hecho, la verdad que siempre es de pequeña, me ha gustado mucho Millonarios, y bueno, es una felicidad inmensa haber sido parte de Millonarios. Ya jugaste en Millonarios, ¿te pusiste la camiseta número? Diez. ¡La diez! ¡Oh, qué responsabilidad! Sí, fue muy especial, porque fui capitana, entonces también es un poco más de responsabilidad, y realmente hacer parte de Millonarios es muy lindo, para la gente que es hincha, me va a entender muchísimo, porque es muy especial. Sí, claro, ponerse la camiseta del equipo que uno ama, eso tiene un valor extra. Ahora, ustedes son profesionales y hoy están en Junior, en Olimpia o en Millonarios. Ahí mencioné tres clubes por los que has pasado. Sí, así es. ¿Cómo fue la experiencia en Paraguay con Olimpia? Bueno, fue muy linda porque me llamaron para jugar la Copa Libertadores el año pasado, entonces se dio la oportunidad, yo estaba en Millonarios y me llamaron y dije, bueno, realmente tener la oportunidad de jugar una Copa Libertadores es especial, fue en Ecuador, y bueno, cuando llegué a Paraguay, uno llega con expectativas porque de pronto uno dice, bueno, acá en Colombia es diferente el fútbol, entonces dije, bueno, allá en Paraguay, ¿cómo va a ser? Y bueno, allá evidentemente el fútbol paraguayo es muy físico, es muy aguerrido, y realmente me llevó mucho aprendizaje de Olimpia porque es un equipo muy grande en hombres, es un equipo que le va muy bien, y en mujeres están creciendo en Paraguay, quieren crecer a nivel de fútbol femenino, y de hecho yo hablaba con la gerente, ella me decía como, yo quiero saber más de Colombia, porque acá Colombia lo ven como un referente, entonces yo entendía que acá tenemos muchísimo nivel. ¿Estuviste con Fanny Gauto? Yo estuve con ella en el Cucuta Deportivo, yo la conozco. Oye, pero tienes una trayectoria, 22 años y tantos equipos ya, empezaste temprano en la vida. Sí, la verdad, me ha ido muy bien, la verdad que cada día trabajo para ser mejor, cada día trabajo para llegar a uno de los mejores clubes, para poder ir a España, y bueno, con el trabajo también de los entrenadores, de las personas que me acompañan, de mi familia también. Para después empezar a detallar cada estación en tu carrera, tienes Copa Libertadores, Sudamericano Sub-17, tienes Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, que recuerdo, fueron en Santa Marta, año 2017, ¿cierto? ¿Tienes selección Sub-20? Y Sub-17. ¿Te falta la de mayores? Sí, es la única, es por la que estoy trabajando. Digamos que es un proceso porque ahorita están las jugadoras más referentes y bueno, la verdad que una le ingrediente inmensa porque les ha ido muy bien. Claramente falta ese punto extra, esa milla extra para llegar a una final, para poder ganar la Inglaterra, porque bueno, hace poco pues no pudimos pasar. Pero sabes que ese partido lo transmitimos nosotros con Valeria Garay, a propósito que lo narró, y me quedé con la sensación de una victoria se pudo, o sea, no era imposible. Ese partido contra Inglaterra se me pareció mucho al partido de 2018 del Campeonato mundial masculino, que fue de fuerzas parejas y que Colombia lo pudo haber ganado y que si el técnico hubiera decidido un plan un poquito más agudaz, quizás se hubiera podido ganar. ¿Te quedó la misma sensación? Sí, así es. De hecho, yo creo que todos los colombianos que estábamos mirándolo y de hecho en ese momento había mucha gente apoyando ese mundial. O sea, yo quedé impresionada. Madrugamos, ¿no? Sí, o sea, literal, la gente madrugaba y decía no vamos a ver a las chicas. Entonces, y cuando pasó el partido yo realmente dije no se puede clasificar, o sea, tenemos equipo para hacerlo. Pero bueno, eso pasa y bueno, digamos que también es un proceso también para todo, para las jugadoras, para el técnico, para el cuerpo directivo, para seguir creciendo y darse cuenta de que tenemos mucho futuro. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer un capítulo especial para cada estación de tu carrera. Golstar, entonces fue la formación y la proyección. Sí, así es. Ahí fue donde empecé. También por ahí tuve entrenadores que me ayudaron muchísimo en el proceso. Luego llegué. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, tengo a un amigo muy especial que quiero mucho y es un entrenador que realmente me ha ayudado mucho. Le tengo mucho aprecio. Se llama Sebastián Rojas. Lo conocemos. Sí, sí. Lo vemos por acá seguido, en tiro directo. Sí, digamos que es un entrenamiento. Invisible, ¿sabes? Porque en los equipos tú entrenas a nivel general como equipo, pero luego yo hacía un trabajo extra que lo hacía con él, era un trabajo personalizado en afinar detalles, en mejorar a nivel individual. ¿Por ejemplo? Digamos, por ejemplo, la técnica. Yo cuando comencé, pues mi técnica era buena, pero digamos que trabajando día a día con él me ayudó a mejorar la parte táctica también. porque hoy en día no es saber de pronto pasar, sino saber moverte, saber buscar un espacio. Entonces, me ayudó mucho y digamos que junto a eso, junto al trabajo, junto también a un trabajo psicológico, porque en el fútbol no solo de pronto es lo físico y lo... de pronto el entrenamiento, sino es el trabajo invisible, el descanso. Cognitivo, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, así es. Bueno, ahí tocas un tema muy interesante y es, si cada jugadora de fútbol pudiera tener un entrenador personal, el nivel subiría, ¿cierto? Claro, totalmente, porque si individualmente se mejora como persona, pues a nivel colectivo todos van a mejorar. Aunque, de todas formas, se necesita el fútbol de 11 jugadoras y se necesita un técnico que sepa manejar 11 cabezas también. Sí, claro. Porque al llegar ya al club profesional, digamos que el entrenador está ya para otras cosas, para hacer su montaje táctico, para hacer trabajos colectivos, pero ya el futbolista o la futbolista ya debe llegar a ese club profesional casi que pulidito, técnicamente, ¿cierto? Sí, claro. O sea, la idea, cuando uno llega a jugar fútbol profesional, el técnico espera que tú ya vengas formado totalmente, que él solamente sea explicar movimientos, que él ponga su táctica y diga, como, bueno, muchachas, queremos jugar así, ta, ta, ta. Y que no se llegue a esa parte de formación, porque a veces... Claro. O yo he escuchado que a veces los técnicos hablan de que ellos tienen que llegar a formar los jugadores, porque no venimos con una buena formación, a veces pasa. Entonces, Sebastián, contribuyó mucho a lo que fue tu fundamentación, que ya la traías, pero, digamos, perfeccionaste ciertos movimientos, ciertos detalles. Sobre eso te quiero preguntar, ¿mediante la repetición es factible adquirir una técnica superior en cuánto tiempo? ¿O es el día a día? ¿Cómo nos puedes contar ahí? Sí, yo creo que mediante la repetición se puede mejorar, pero también es como siendo consciente de la posición de que juegas, porque muchas veces, a veces jugamos sin pensar, o sea, a veces no jugamos pensando. Entonces, ahí es un poco difícil, porque, claro, los jugadores pueden pasar, no sé qué, pero a veces cuando es consciente de la posición que tienes, del movimiento que vas a hacer, y también entender por qué el fútbol es como una sincronización, es como una sinfonía. Entonces, si entiendes bien el fútbol, te va a ir muy bien. Claro, porque una futbolista, por ejemplo, que antes de recibir la pelota ya sepa a dónde la va a dirigir, ya ganó una fracción de segundos. Exacto, y en esa fracción de tiempo puede pasar al rival, puede hacer un paseo alí, y ya. Es solo como ser consciente de ese movimiento que tú dices, no más con ese movimiento puedes ganar mucho. Pero en el entrenamiento hay algo que es la complejidad, se va adquiriendo mediante las automatizaciones, como que el hábito, y ya después todo sale natural en el partido, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, cuando tú entrenas eso y lo aplicas al partido, se te hace muy fácil, pero en ese proceso de aprendizaje es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana que puedas de pronto llegar a recibir tan fácil la pelota mirando antes. Es un proceso también. ¿Qué fue lo que más te costó, digamos, en tu posición en cuanto a la evolución, cómo perfilarte? Eres pie dominante. Derecha. Derecha. ¿Y cómo te va con la izquierda? Bien, digamos que cuando yo empecé, ahorita, digamos, los clubes ya empiezan con la pierna izquierda y con la pierna derecha a enseñarles. Cuando yo empecé, te enseñaban con la que tú eras buena. Sí. Entonces, me costó un poco, pero bueno, ya ahorita, digamos, que ya la suelto un poco más, o sea, me sirve para hacer pases, para hacer muchas pases, y hoy en día te piden mucho que seas, que las dos piernas te sirvan. Porque en un partido se puede ganar si haces un pase con la izquierda, porque en esa fracción de segundos, mientras pasas a la derecha, perdiste, te la quitaste. Sí, 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 y muchas veces los jugadores que somos diestros o que solo dominamos una, podemos perder a llegar una jugadora por no saber dominar la otra. Sí. ¿Qué opinas de Lacey Santos? Ay, a mí, yo realmente me encanta cómo juega Lacey, y es una de las referentes también, siempre la he mencionado, y es una jugadora que ahorita está en el Atlético de Madrid, capitana, le está yendo muy bien, entonces, para mí parece muy buena. ¿Qué luchadora ha sido ella? También vino por acá, nos visitó a Cable Noticias, cuando jugaba en Liga de Bogotá. Y le tocaba, en ese momento que no teníamos Liga, le tocó a ella jugar micro. Sí, de hecho, muchas de las jugadoras buenas salen de futbolsal a micro, y eso les ayuda mucho a regatear, o sea, son muy buenas las que juegan micro y ahorita juegan fútbol profesional. Y yo creo que pegarle a esa pelotica número 3, que es más dura, da más potencia después en la pegada para el número 5, ¿cierto? Claro, uno crea ese hábito de pegarle con una pelota durísima, y ya luego esa pelota de fútbol se te hace muy fácil. Seguro, seguro. Bueno, sigamos, estás en Golstar, allí te dirige. Luego eso llego a jugar fútbol profesional. Digo, ¿quién te dirigió ahí? Me dirigió una profesora que se llama Carolina Melo. Ah, profesora. Sí, 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 profesora. ¿Tenemos buenas entrenadoras? Sí, realmente ahorita poco a poco estamos sacando buenas técnicas acá en Colombia, y la idea es que siga así, digamos que sería chévere poder contar con varias mujeres en un equipo. Pero, ¿qué tiene Golstar, que ha sido epicentro para muchas cracks, de las que han llegado de otras partes del país, de las bogotanas? ¿Cuál es la gracia de ese club? Bueno, ese club comienza por Guillermo Gaitán, que es el padre de Natalia Gaitán, y ellos vienen con una filosofía y es como jugar bien al fútbol. Entonces, mucho de eso invita a las niñas a que vengan también, y más que eso porque llegaban referentes como Jorel y Rincón, como Leicis Santos, entonces, claro, uno como niña dice, no, yo quiero estar allá porque allá están las mejores. Exacto. Pero mira que ahora que hablas de las niñas, en esa primera etapa, yo creo que las niñas se deben divertir, no deben ir a complicar sus entrenamientos. A ver, las instrucciones son siempre buenas, pero a veces hay entrenadores que complican un poquito la etapa de crecimiento del o de la futbolista, y entregan muchas tareas, muchos deberes, cuando en realidad es una etapa para divertirse con la pelota. Sí, totalmente, yo creo que de pronto a veces en el afán de los técnicos de querer enseñarles a las niñas muy pequeñas de que ya sepan, pues de pronto cargan y no, digamos que en edades tempranas. Te pueden cansar. Sí, en edades tempranas, yo creo que la niña tiene que divertirse como tú lo dices. Sí, 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 pero hoy qué chévere eso, ¿no? Ya hay escuelas para fútbol femenino, porque antes, bueno, en tu primera infancia te tocó con niños. Sí, 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 hoy en día ya, mejor dicho, hay un montón de escuelas de fútbol femenino, demasiadas diría yo. ¿Tenemos suficientes jugadoras en Colombia, digamos, para fortalecer la liga? Sí, mira que yo siento que sí, poco a poco, cada día hay más niñas que quieren jugar fútbol, yo tengo compañeras, tengo familia, mis primitas dicen, ay no, yo quiero jugar fútbol, entonces yo digo, chévere, y además ahorita yo estoy viendo jugadoras de la Sub-17 que vienen con un nivel grandísimo, entonces chévere. O sea, se acabó ese tabú que el fútbol era para hombres solamente, eso ya es cosa del pasado, del siglo pasado. Así es, sí, ya se acabó. ¿Y de Linda? ¿Cómo ves a Linda? No, muy bien, Linda, le está yendo muy bien y eso da mucha felicidad que nuestras compañeras, nuestros colegas les esté yendo muy bien y que, bueno, están los mejores equipos del mundo, entonces eso también es bueno porque ayuda al nivel de las jugadoras acá en Colombia, ayuda a subirlo. De hecho, su gol salió premiado, ¿no? En la Copa del Mundo contra Alemania. No, es que realmente Linda es una jugadora diferente y, bueno, es una jugadora, la verdad, que le ha ido muy bien y, bueno, esperamos que de verdad le esté yendo muy bien. Ella tenía el sueño desde niña, por ahí apareció siempre una foto de ella con la camiseta de Real Madrid y se le cumplió el sueño. Sí, y de hecho yo tuve la oportunidad de enfrentarla varias veces, ya estaba en el Deportivo Cali, yo jugaba en Millonarios y, bueno, se veía que, la verdad, Linda iba para grandes cosas y también que llevaba un gran representante que le ayudó a irse para el Real Madrid. Entonces, pues, la verdad que a uno le da felicidad porque, de hecho, ahora buscan mucha jugadora colombiana para irse al extranjero. ¿Y cómo andas de representante? No, bien, yo de hecho tengo un representante que es muy bueno y mueve a muchas jugadoras y, bueno, él fue el que me ayudó a irme a la Olimpia de Paraguay. Entonces, bueno, la idea es mirar a ver qué sigue el otro año, qué proyectos tengo. Esa fue una buena primera experiencia internacional, ya Copa Libertadores en un club fuerte porque Olimpia invierte en el fútbol femenino, ¿cierto? Sí, Olimpia, de hecho, ahorita está creciendo mucho y quiere seguir invirtiendo. De hecho, este año otra vez fueron a la Copa Libertadores que fue aquí en Colombia y, bueno, lastimosamente y afortunadamente porque yo estuve en Olimpia, le ganaron a Santa Fe. Entonces, se nota que la verdad le están invirtiendo mucho y eso es muy bueno. ¿Y ganarle a Santa Fe no es fácil? No, 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 realmente. Además tiene una muy buena arquera, Velázquez, ¿no? Sí, Jessica. La venezolana es... No, Jessica estuvo también en Millonarios y luego se fue para Santa Fe. ¿Fue compañera tuya? Sí, ella jugó en Millonarios un año conmigo, fue arquera de nosotras. Luego eso se fue para Santa Fe y Santa Fe es un equipo realmente duro. Realmente yo lo he enfrentado como tres veces y solo le hemos ganado una vez. Sí, sí, sí. Esos clásicos ya los hemos visto por televisión y son un espectáculo. Porque integrar un equipo tan tradicional como Santa Fe o como Millonarios debe ser un orgullo porque es un símbolo de ciudad. Sí, de hecho, cuando hay clásico capitalino en fútbol capitalino es muy lindo, es muy especial porque la gente te escribe y la gente de acá es... la gente de Millonarios siempre quiere ganarle a Santa Fe. O sea, el clásico es un día especial, es un día de partido, es diferente. Tú puedes jugar contra Nacional, sí, pero cuando es clásico la gente siempre va a querer ganarle a Santa Fe. ¿Qué es lo ideal, Sharon? Bueno, seguir tal vez la huella de América que trabaja todo el año, que tiene un proyecto consistente, que las futbolistas tienen su contrato laboral y que en consecuencia el equipo, bueno, ahí está mostrando los resultados. También llegó a Copa Libertadores. Tuvimos tres equipos en Libertadores. Santa Fe, que lamentablemente se quedó en primera ronda, América que se quedó en la segunda y Nacional que llegó a la tercera ronda. ¿Cómo consideras el balance de la Libertadores y lo que te preguntabas sobre el proyecto ideal como el de la América? Sí, digamos que en cuanto al tema de la Copa Libertadores, este año fueron tres. Nacional realmente le fue muy bien para ir la primera vez a Copa Libertadores. Bueno, tenía a Yoreli, ¿no? Sí, realmente trajeron buenos refuerzos. Trajeron a Daniela Montoya, trajeron a Yoreli Rincón y bueno, también trajeron varias jugadoras que realmente les hizo un muy buen complemento. ¿Lista el gol que le hizo Daniela Montoya a Palmeiras? Golazo, golazo. Fue un golazo. Daniela Montoya también, pues es capitana, es capitana de nuestra selección Colombia. Entonces realmente ahí se hizo un buen equipo. Santa Fe, pues lastimosamente no pudo clasificar. Yo realmente tenía mucha fe en Santa Fe porque se le veía muy buen equipo y estaba trabajando muy bien. Se reforzó bien. Sí, estaba trabajando muy bien, trajo a Natalia, a Gaitán. Entonces yo dije, bueno, por ahí, pero el fútbol es así. El fútbol, no sabes, de pronto tienes el mejor equipo, las mejores jugadoras, pero a veces no resulta. Sí, sí, sí. ¿Y en el caso de América? América es un equipo fuerte. América me parece que siempre viene cargado con buenas jugadoras, Catalina Usme como líder. Pero lastimosamente ese año no fue y bueno, el fútbol es así. Y bueno, yo creo que para los otros años lo que es América, Nacional y Santa Fe van a venir súper recargados porque vienen de todo un año trabajando. Imagínate, una niña que llegue a trabajar con Catalina Usme, tiene que sí o sí aprender a pegarle a la pelota, ¿cierto? Claro, y en América se maneja una táctica diferente, allá juegan de alguna manera. Cuando tú vas a jugar allá, porque tengo mucha jugadora, juegan en función de Catalina, porque Catalina ahí es la 10, es la que sabe, la que maneja el equipo. La dueña el equipo. Exacto, entonces tienes que saber jugar para Catalina. Tiene un perfil para, yo la imagino a Catalina en poco tiempo siendo la entrenadora de Colombia. Sí, la verdad que ahí está Carolina Pineda también, es una de las que está... Que tiene su propio club, ¿no? Sí, el club Atlas en Cali, de hecho ella se está preparando, está en licencia también para prepararse y yo muy a futuro pienso que Catalina de pronto puede ser gerente hasta de América Femenino y Carolina Pineda también puede correr el equipo. Sí, tienen un liderazgo natural. Sí, realmente ya son líder por naturaleza y se les nota que más adelante se van a meter en el tema del fútbol femenino. Bueno, América, aparte de Catalina, tiene por ejemplo a Gabriela Rodríguez, que es rapidísima, es muy hábil. Sí, es delantera, es buenísima. En el Mundial Sub-17 demostró todo su talento y bueno, por algo también está ahí. Sí, tiene a Natalia la arquera, muy buena. De pronto le faltan unos centímetros, pero ella lo que le falta en estatura lo compensa en habilidad y en reflejo, ¿cierto? Sí, de hecho Natalia es muy joven, es muy pequeña y tú ya la ves, ha tenido como tres Copas Libertadores, ya está en una selección de mayores, entonces Natalia la verdad que sí sigue así. ¿Entró en el partido cuando se lesionó a Catalina? Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que Natalia en unos años va a ser la futura arquera de la selección Colombia de mayores. A propósito de Catalina, se lesionó en estos días en la Bundesliga, lamentablemente, Catalina Pérez, y no pudo ir a la gira por Estados Unidos porque el equipo se está preparando. Ahora con Marsiglia, ¿lo conoces? No. Él era el asistente de Abadía. Ah, ok, sí, sí, el caleño. Sí, 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 el caleño, sí, ya. Hace poco vino con el equipo femenino dirigiendo a la Liga Vallecaucana y él fue el que estuvo en los dos primeros partidos en el Mundial, porque estaba sancionado a Abadía. Sí, yo creo que ahorita con él a cargo de la selección Colombia de mayores puede haber un nuevo cambio también, eso es positivo también, los cambios a veces son positivos también, entonces ahorita esperar en estos dos partidos contra la selección de Estados Unidos a ver cómo nos va. Muy bien, estamos con Charon Ramírez, habla muy bien de fútbol, como lo juega, muy bien, y nosotros tomamos una pausa. Estamos a nombre de la Universidad UDCA, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Apresúrense porque se cierran ya las matrículas para el pregrado y el posgrado en ciencias del deporte. La Universidad UDCA lleva más de 30 años formando a líderes en entrenamiento y en dirigencia deportiva. Volvemos. Seguimos en Tiro Directo, la entrevista hoy con Charon Ramírez, bogotana, jugó con Millonarios, salió de Gold Star, pero antes el colegio fue muy importante también para que siguieras estimulando tu gusto por el fútbol, ¿cierto? Sí, claro, de hecho mis papás nunca dieron que yo me saliera del colegio porque es importante también, ellos me han inculcado que la educación es importante y acompañada también del deporte. Ahí me apoyaron muchísimo en el colegio porque yo salía un poco más antes para ir a entrenar. Sí, es importante también que en los establecimientos educativos a nivel de primaria, secundaria y en la educación superior haya ese apoyo, ¿cierto? Porque de lo contrario puede quedarse mucha futbolista en el camino porque tiene que tomar la decisión de si sigue estudiando, si sigue jugando. Yo creo que se puede hacer simultáneamente las dos cosas, ¿cierto? Sí, totalmente, de hecho hasta en la universidad yo tengo compañeras ahorita que juegan fútbol profesional y están en la universidad, están en la Sergio, en la Utca, hay mucha universidad que ahorita está apoyando muchísimo al fútbol femenino y que le dan esa posibilidad también de que uno pueda ir a entrenar en la mañana, en la tarde, entonces se buscan los espacios. Tremendas canchas las que tiene Utca, ¿no? Sí, de hecho mi papá estudió ahí en la Utca, entonces... ¿Qué estudió tu papá? Mi papá estudió técnico en deportes, sí, entonces también mi papá por ahí sabe un poco de fútbol y por ahí me dice... No, pues estás hecha, tienes papá futbolero, tu mamá te apoyó, tu hermano fue también como el gran punto en donde... Porque si no hubieras tenido ese entorno favorable en casa no era tan fácil, ¿no? Exacto, yo tengo compañeras que a veces de pronto no hay tanto apoyo, entonces obviamente es mucho más difícil llegar, yo siento que en el entorno en el que yo viví, bueno, también que me llegaron personas muy buenas a mi vida, me ayudó también a llegar a jugar fútbol profesional. ¿El millonario usted dirigió quién, Álvaro González? No, el primer técnico que tuve fue Douglas Calderón. Douglas. Douglas, y ya ese primer año estuve con jugadores como Angie Castañeda... ¿Angie está dónde, en España? En España, en España ahorita, y de ahí luego pasamos a jugar con Tatiana Arisa, bueno, he pasado por grandes referentes también y luego con Álvaro Anzola estuve tres años en Millonarios. Arisa son dos hermanas, ¿cierto? Una de ellas ya es entrenadora de fútbol en los Estados Unidos, la mayor. Sí, Natalia. Natalia. Y Tatiana está jugando en Chile. ¿En Chile está jugando? ¿En qué equipo, te acuerdas? En el Asfagata me parece. ¿Antofagasta? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. Sí, ella está jugando ahorita ya. Ella jugó en Santa Fe, en Millonarios, en Deportivo Cali aquí en Colombia. Sí, luego se fue para Chile. Chile está llevando muchas jugadoras, ¿no? Últimamente ahí vimos a la Universidad de Chile que vino también a esta Libertadores. Sí, de hecho, es que Chile profesionalizaron el fútbol femenino, entonces ahorita muchas jugadoras están queriendo ir para Chile. Y además que yo, por ejemplo, vi en la Libertadores a la Universidad de Chile y realmente el fútbol es muy bueno, me gusta cómo juegan, la verdad. ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde quieres ir a jugar? Bueno, a mí me encantaría irme a España a jugar. Me encantaría irme a Barcelona, al Real Madrid, porque no, soy hincha, entonces me encantaría irme al Barcelona. Y también por mi estilo de juego me gustaría estar allí. Sé que para llegar allá tengo que trabajar durísimo y bueno, lo estoy haciendo, es un reto también y poder llegar a una selección Colombia a mayores. Es un club muy fuerte, además le lleva una gran ventaja el FC Barcelona a Real Madrid, que es más nuevo en el fútbol femenino. Y bueno, Linda en ese sentido yo creo que tomó una buena decisión de irse a un club donde no iba a tener tanta competencia. Es que en Barça hay jugadoras, está por ejemplo Putellas, ¿no? No, esa... La Balón de Oro. Sí, sí, sí. Alexa. Alexia. Alexia Putellas. Sí, Alexia es demasiado bueno. Jugaras como Aitana, Patri también son jugadoras que a nivel mundial son una de las mejores y cada vez están premiadas, están premiadas a los balones de oro, a mejor gol. Entonces son jugadoras que realmente uno admira mucho y que bueno, yo quiero estar allá también, uno se visualiza allá. Bueno, tocamos España y cómo no preguntarte por el caso de Jenny Hermoso. Ah, bueno, es un tema difícil también porque realmente uno no sabe ahí qué pasa o realmente porque uno no sabe, solo lo sabe el que lo pasó, pero... Solo sabe el que besó y la que admitió o no el beso. Sí, exacto. Tú, así de primera impresión, ¿qué dijiste? Fue un beso consentido, fue un beso forzado, fue un acto oportunista, se dejó llevar por las emociones, lo viste como un acoso, ¿por qué lado entrarías? Yo realmente a la primera impresión yo lo vi como algo de emoción, como algo de que ganaron y fue de emoción. Bueno, luego ya que salieron esas noticias, ya uno dice, ve, pero ¿qué pasó? O sea, realmente uno se detiene a pensar, pero es muy difícil uno juzgar porque no sabe. Eres muy joven, pero ¿cómo hubieras podido reaccionar si estuvieras en el caso de Jenny Hermoso? Bueno, no sé, no sabría ahí cómo responder, pero si de pronto hubiera sido con mala intención, pues sí me hubiera apoyado de pronto con personas sin saber qué hacer y bueno, como ella lo hizo, que ahorita es un caso en el que ha pasado muchísimo, en el que la gente también está del lado de Jenny o también del lado de Rubiales, entonces no se sabe por qué uno realmente... Pero le costó el puesto a Rubiales y le costó su carrera como dirigente. No, y además que muchas jugadoras apoyaron a Jenny Hermoso, entonces muchas colegas, de hecho hubo muchas que no estuvieron en la selección de España porque habían muchos problemas internos. En ese sentido, la futbolista va tranquila, aquí en Colombia de pronto se han presentado casos en donde haya acoso, haya hostigamiento hacia futbolistas o en ese tema, ¿qué nos puedes contar? Bueno, aquí en Colombia sí han ocurrido cosas, yo creo que en todos lados ocurren cosas. Aquí en Colombia hubo un caso con Didier Luna, que realmente yo estuve en esa selección con él y él tuvo un caso en el que hubo un acosamiento, pero desde mi perspectiva, yo que lo conozco, pues para mí nunca pasó nada, pero de pronto uno no sabe con mis otras compañeras que habrá pasado. Entonces es difícil uno de pronto de jugadora juzgar porque no sabe, no lo ha visto. De pronto la compañera sí pasó eso, entonces es difícil también entrar ahí. Claro, claro. Digamos, tú dices, no me ocurrió nada, pero no te atreverías a decir, es que no pasó, porque no sabes. Exacto, sí, digamos, yo no puedo decir, si yo de pronto no vi nada, no vi algo, yo no puedo entrar a juzgar a alguien porque es muy fácil juzgar, pero sin saber. Y no puedo estar de pronto al lado de mi compañera y decir, no, si pasó, porque nunca vi nada. Pero también ese y otros casos pueden enseñar al entrenador a mantener como una distancia, sí con respeto, sí con autoridad, pero el entrenador debe ser muy cuidadoso porque es que está dirigiendo, en el caso de la sub-17, a adolescentes, después de la sub-20 son personas que obviamente todas, en cualquier categoría, merecen distinción y merecen respeto. El caso de él fue con la fisioterapeuta también, ella fue la que lo denunció. Sí, 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 fue con la fisioterapeuta, fue en la selección, yo estaba en esa selección y bueno, luego que llegamos acá a Colombia pasó todo eso y fue un escándalo total porque había jugadoras que sí sabían, había otras jugadoras que no sabían, entonces claro, nos llaman a alguna jugadora, nos dicen y uno, o sea, por ejemplo, en mi caso personalmente... ¿Te sorprendió? Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, en mi caso personalmente me llamaron y me dijeron y yo, la verdad yo no, 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 yo no, nunca vi sanas. Lo veías normal, no viste nada. No, yo no, nunca vi nada, no sé nada, pero habían jugadoras que decían, no, yo sí vi algo, entonces realmente uno no sabe ahí. Claro, sí, depende quién haya visto o quién haya percibido algo. ¿El estilo de él era cuál? ¿Era un técnico amistoso, conversador, democrático o era autocrático? ¿Cómo era el estilo de él? Bueno, él era muy, por decirlo así, no es algo malo, pero era muy de la vieja época, le gustaba, sus entrenamientos eran muy físicos, se trabajaba mucho la parte física, le encantaba ir al Parque Simón Bolívar a correr, pero pues de ahí uno también aprende muchísimas cosas, pero era una buena persona, digamos que él estuvo acá con Selecciones Bogotá, entonces digamos que todas las jugadoras que somos aquí de Bogotá lo conocíamos. Ya luego él fue a dirigir una selección Colombia Sub-17 y bueno, ella es diferente porque tiene jugadoras de todos los lados, caleñas, costeñas, entonces ya el manejo es muy diferente. Sí, bueno, sigamos con tu carrera, jugaste en Millonarios, ¿cuántas ligas? Con Millonarios, cuatro. Cuatro ligas ya. Comencé en el Cúcuta Deportivo y luego me llamaron a Millonarios. ¿Quién te llevó a Cúcuta? Carlos Quintero. Ah, lo conozco, Carlos Quintero, sí. Qué duro ese cambio, ¿no? Una rolita en 36, 37 grados en el General Santander. Sí, pero imagínate que en esa época el Cúcuta estaba acá en Bogotá, fue cuando el Cúcuta estaba acá en Bogotá. ¿Jugaban aquí? Sí, los hombres a mí jugaban acá, jugaban en Zipaquirá. Ah, ya me acuerdo, sí, sí, sí. En esa época fue que... Que hubo una diferencia entre la alcaldía de Cúcuta, el equipo no podía jugar ahí, tal vez el dueño del Cúcuta no pagaba el arrendamiento y entonces el equipo se vino a Zipaquirá, claro. Ahí fue donde comencé a jugar fútbol profesional y fue mi primer año con Carlos Quintero, que es un técnico demasiado bueno que también dirigió la Sub-20 en Colombia. Ah, sí. Y de ahí comencé el fútbol profesional y bueno, ha sido una linda experiencia, la verdad. ¿Estando en Cúcuta, es cuando te llaman a la selección? Sí, me llaman a la Sub-20 primero. Ah, primero a la Sub-20. Sub-20, me llaman a jugar los Juegos Bolivarianos con Carlos Quintero también. Ah, sí. Entonces, pues de ahí él ya me conocía y bueno, me llevó a esa Colombia y bueno, de ahí partí un camino muy lindo también. ¿Cómo no fue los bolivarianos? Bien, quedamos campeonas, campeonas contra Venezuela. Ese fue en Santa Marta. En Santa Marta, sí señor. Y bueno, de ahí ya luego me llaman a la Sub-17 a jugar los suramericanos para el Mundial. Y vamos al Mundial en Uruguay, ¿cierto? Sub-17, así es. Los suramericanos van a la Argentina y se clasifica a Uruguay. Exacto, así es. Y ya de ahí fue mi primer Mundial con Dider Luna. Y de ahí vienen muchísimas jugadoras como Camila Reyes. Camila Reyes estaba en ese Mundial con Dider. ¿De Fontibón? Sí, así es. ¿Muy buena? Sí, sí, sí. Camila es joven, pero viene creciendo muy bien. Lástima que Abadía no se animó a meterla un ratico en el Mundial, ¿no? No, 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 es que Abadía apuesta por las jugadoras de más trayectoria, pero es importante darle a las jugadoras jóvenes esa confianza para que se vayan acoplando. La futbolista bogotana es como el jugador nacido en la capital, que es muy técnico por su procedencia del fútbol sala o de salón o el microfútbol. Eso le da mucha técnica. ¿Pasa lo mismo con las mujeres? Sí, así es. De hecho, acá las jugadoras rolas, casi toda la mayoría de las jugadoras rolas que vamos a Selección Colombia son las volantes, porque son las que mayor técnica tienen. Ya las caleñas por ahí son las extremos, las delanteras que son... Fibras rápidas. Exacto. Y por ahí las centrales de Santander, pero no, de hecho acá sacamos... Daniela Arias. Exacto. De hecho acá sacamos mucha jugadora, mucha volante por la técnica y bueno, el jugador rolo siempre se ha caracterizado por eso. Sí. Potencia el Bogotá a nivel de fútbol femenino. Sí, de hecho acá salen buenas jugadoras y bueno, la idea es que cada vez más en la Selección Colombia de Mayores salga más jugadora rola. Sí, sí, sí. ¿Tiene mucho que ver también con el apoyo de la liga? Sí, claro, totalmente. O sea, todo parte desde que haya una buena liga de fútbol de Bogotá, desde que haya buenas selecciones, porque hay parte de toda la formación, para que ya cuando lleguen las jugadoras a nivel profesional, cuando las llamen a Selección Colombia de Mayores, pues llamen también a las rolas. Recientemente clasificó a Juegos Nacionales, ¿no? Sí. La selección femenina. Sí, 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 así es. Entonces es muy importante también el apoyo también de, como tal, la capital de la liga de fútbol de Bogotá. Si tuvieras que hacer una selección de solo jugadoras bogotanas, ¿te alcanzaría? Por ejemplo, la arquera. La arquera, sí que tú digas, una arquera bogotana que haya marcado diferencia de las que recuerdes o con alguna que hayas alternado. Bueno, casi arquera rola yo, no me acuerdo en ese instante. Tengo más volantes, conozco más volantes como Gabriela Huertas, Diana Salazar, que son bogotanas, Camila Reyes, ¿quién más por ahí? Sí. Diana Celis, que es delantera. ¿Acosta la lateral? Viviana, Vivis, uf, Vivis es demasiado buena, para mí es una de la mejor lateral. Por ahí, por ahí que conozca. Ah, Diana Acosta hizo gol con Santa Fe, hizo triplete. Sí, Viviana Acosta, sí. Sí fue la delantera, ¿no? Sí, sí. No, 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 ella es lateral. No, sí, Acosta es la lateral, ¿cierto? Sí, Diana Celis. ¿Celis fue la que hizo triplete en la Libertadores? Sí, con Santa Fe, sí, sí, sí. Sí, ella también es una jugadora muy buena. De hecho, en Colombia, en Bogotá, sale mucha jugadora buena rola, y bueno, la idea es que también eso lo vean a nivel de selección. Bueno, se nos quedó mencionar a las Arisa y a Gaitán. Ajá, sí, Natalia Gaitán y Tatiana Arisa, que es muy buena. Natalia, pues, creo que ya en el tema del fútbol no siguió, pero ahora está con el tema de dirección técnica. Pero lo que es Tatiana Arisa, Natalia Gaitán, pues, sí. ¿Puede ser la jugadora más representativa de la capital, Natalia Gaitán? Sí, para mí sí. Para mí es una... Y todavía, ¿no? Está jugando a buen nivel. Ella regresó con la ilusión, aquí nos lo contó también, de jugar su Copa Libertadores con su amado independiente Santa Fe. Sí, de hecho, yo no sabía que Natalia Gaitán era de Santa Fe, porque si no lo hubiera hecho que se hubiera venido para millonarios. O sea, pero... No, pero nos confesó que era una cuestión por el padre, ¿no? Ah, ok, sí, don Guillermo es de Santa Fe. Pero yo no sabía, si no, yo le hubiera dicho que se venga para millonarios, porque millonarios es mejor equipo, claramente. Cuidado que un día se de pronto te llaman de Santa Fe. ¿Qué dirías si te llamas Santa Fe? Bueno, pues, nuestra profesión es así, pues, quizás sí, pero lo pensaría mucho. Grandes jugadores, te cuento, pasaron del uno al otro, de millonarios a Santa Fe. Ernesto Díaz, Moisés Pachón, por allá, tu papá te debe contar de eso. Y en el tiempo más acá también, un Andrés Pérez jugó en millonarios en Santa Fe, Chocó Suárez, Iván López, que fue campeón de la Copa América. Y en el caso de las jugadoras también ya se ha presentado ese fenómeno. Verbi Gracia, Natalia Arisa. Tatiana Arisa y Viviana Costa. Viviana Costa. Angie Castañeda también, ellas jugaron en Santa Fe y luego se vinieron para millonarios y luego otra vez para Santa Fe. Entonces, igual es que nuestra profesión, pues, tenemos que ser profesionales y si nos llaman para un equipo, para jugar algún torneo, pues... ¿Vives del fútbol, Sharon? No. ¿No? No, no. Lastimosamente aquí en Colombia es muy difícil vivir de fútbol porque solo la liga dura seis meses. Y eso, ¿no? La más larguita duró seis meses porque hay unas que duraban cuatro y tres meses. Sí, totalmente. Es muy difícil y a uno para... Como jugadora es complicado porque se acaba la liga y, bueno, ¿qué te pones a hacer? Y hay mucha jugadora que te toca trabajar, te toca hacer otras cosas por aparte y a veces no tienes el tiempo necesario para entrenar y por eso se pierde el rendimiento. O sea, se pierde la continuidad, se pierde el ritmo. ¿En el caso tuyo? No, yo, por ejemplo, trato siempre todos los días de entrenar, siempre trato de tener... Yo entreno personalizado, entonces trato de seguir en ese proceso para que el otro año o en cualquier momento con el representante llegue un equipo, pues estar en forma. ¿Tienes cancha cerca a la casa? No, pero pues yo me desplazo y trato de entrenar. Sí, que ese es otro tema aquí en Bogotá, ¿no? Las distancias. Sí, no, aquí es muy difícil. Yo, de hecho, viví en Barranquilla y todo era súper cerca. O sea, llegabas en cinco minutos a cualquier parte. En cambio, acá en Bogotá te demoras una hora, una hora y media en llegar. ¿Y cómo fue esa experiencia de una cachaca en Barranquilla? No, es totalmente distinto. Allá tú sudas haciendo el almuerzo. Así sea, en fuego lento. Sí, sí, sí. Allá yo hacía el almuerzo y yo decía, no, pero qué calor. Yo decía, no, no me aguanto eso. Realmente es difícil como jugadora Bogotá, Ana Rola, irte a ver aún jugar a Barranquilla porque allá el clima pues es muy alto y allá la gente es muy tranquila. Acá en Bogotá está el estrés de que todo el mundo está haciendo algo. Tú te levantas y ya tienes afán. Allá en Barranquilla es cógela suave, tú tranquila, tranquila. Allá puedes entrenar tranquila, entonces allá se vive de una manera diferente. Es chévere, pero se vive de una manera muy distinta. ¿Cómo se llama la entrenadora de junior? Ginaris García. Ginaris. Se capacitó en Alemania, ¿cierto? Sí, sí. De hecho ella tiene varios, ha hecho muchos cursos, vino de estudiar de Alemania y bueno, llegó al junior de Barranquilla y es como la primera mujer que dirige acá en Colombia. ¿Le falta refrendar en Colombia con un título toda esa preparación que ha tenido? Sí, total, aunque es difícil porque ella viene de un aprendizaje y llegar acá de pronto a enseñarle a la jugadora colombiana es difícil, ¿sí? Porque la jugadora colombiana viene con otro estilo, como con otros aprendizajes. Entonces, digamos, cuando yo llegué al junior, yo hablaba mucho con ella de fútbol y ella me decía que para ella era difícil plasmar eso, o sea, difícil enseñarle a la jugadora colombiana porque allá desde pequeñas la formación es muy distinta acá en Colombia que en Alemania. ¿Qué metodología utilizaba ella en los entrenamientos? ¿Cuál era su línea? A ella le encantaba jugar el fútbol en espacios reducidos, le gustaba jugar por el piso, no le gustaba jugar el juego tan directo, sino que le gustaba que hubieran transiciones, defensa-ataque, le gustaba mucho tener la posición de la pelota, entonces trabajábamos mucho desde atrás, las salidas con la arquera, con las centrales, le gustaba que todas las jugadoras tuvieran un buen pie. ¿Les hablaba, por ejemplo, del juego de posición? Sí, también, de hecho yo me leí un libro que me lo paso a ella, a ella le gustaba compartirle a las jugadoras libros. ¡Qué bueno eso! Entonces, cada semana te pasaba un libro y para que lo leyeras, había jugadoras que lo leían y había otras que no, como todo. ¿Lo llevaban debajo del brazo? Sí, literal, se lo llevaban y lo dejaban ahí encima de la cocina. Y bueno, pues también nos enseñó ese juego de posición, que a veces la gente lo confunde con el juego de posesión, es muy distinto. Entonces, pues por ahí yo pude aprender muchas cosas, pero igual en el juego de posición es un proceso también de enseñanza para los jugadores aplicarlo. Mira que hay más de 100 conceptos tácticos sobre el juego de posición. Es que se dice fácil y la gente dice juego de posición es posicionarse, pues no necesariamente. Sí tiene que ver con el posicionamiento, pero se trata sobre todo, por ejemplo, de hacer superioridades numéricas en la zona de la pelota, ¿cierto? Hacer un inicio y salida desde el fondo, tener en el caso de ustedes una mujer libre o una tercera jugadora. Tercer hombre que lo llaman. Sí, 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 así es. Yo estoy tratando de transferir al género femenino. Sí, ella le decía tercera chica, porque en masculino lo llaman tercer hombre, pero ella le decía tercera chica. Pero igual yo siento que es difícil, digamos, a nosotros nos constó un poco porque ella nos llegaba a enseñar eso. Y bueno, de pronto, a veces es necesario que el jugador también aprenda, se eduque también, o sea, no solamente de pronto el entrenamiento, sino también de pronto que se vea el tema de scouting, el tema de volver a ver los partidos, eso es importante. ¿Y tú tienes esa disciplina? A mí me gusta bastante y me la han enseñado, pero digamos que hay jugadoras o colegas que de pronto no lo hacen porque no estamos acostumbradas a eso. Estamos más acostumbradas como, bueno, rico, vamos a entrenar y ya. Pero eso es muy importante. ¿Es la mayoría? Sí, se puede decir que sí. Sí, sí, sí. Pero como tú lo dices, eso es muy importante, esa retroalimentación de pronto de verte, de qué movimiento hacer, es muy importante. Yo le digo, por ejemplo, a los periodistas que llegan aquí a hacer sus prácticas, hay que verse, porque ese es el mejor taller. Y más allá de la vanidad de volver a ver un programa que uno hace acá, es en qué fallé, qué me faltó aquí, qué tipo de vocabulario estoy utilizando, estoy repitiendo mucho una palabra. Y eso pasa con el jugador de fútbol, ¿no? Claro, porque de pronto si tú tienes un error y no lo ves, pues lo vas a seguir cometiendo durante todos los partidos. Pero si tú te detienes un poco y dices, no, mira, estoy mirando que en el partido me sucedió esto, puedo mejorarlo, pues lo vas a mejorar y tu rendimiento va a ser mejor. ¿Expectativas profesionales más allá del fútbol, Sharon? Bueno, a mí me encantaría de pronto seguir en otra parte del fútbol, de pronto dirigir. Yo alcancé a hacer un semestre en la universidad, Sergio Arboleda, Dirección Tética. Me gusta, me gusta el fútbol, entonces por ahí va. También me gusta la parte de la gastronomía. Me encanta la comida, entonces también estoy haciendo varios cursos. Digamos que ahorita que tengo tiempo libre lo trato de hacer también porque no todo es fútbol. ¿Y ya firmaste la renovación con Millonarios? Bueno, pues es un proceso, pero ahí estamos. Me encantaría volver a Millonarios, es la idea. Sí. ¿Vas a hablar con quién? ¿Con Álvaro Anzola, que va a ser el técnico? Pues aún no se sabe si él continúe. Por ahí me han dicho que de pronto puede que siga o no. Ahí se habla más que con todo es con el gerente. Con el gerente que se llama Salomón y bueno, con el presidente también. Qué bien. Ojalá Millonarios salga de esa paternidad que le viene trayendo Independiente de Santa Fe para que crezca su nivel competitivo. Necesitamos en Bogotá dos equipos de relieve. Claro, y más que todo Millonarios en fútbol masculino es el mejor y le está yendo muy bien. Y bueno, sería muy lindo que apoyaran el fútbol femenino en el club de Millonarios porque Millonarios es un equipo grande, la afición es grande, te apoya, te quieren. Entonces sería muy lindo que Millonarios, por ejemplo, tuviera un proceso que trajeran a jugadoras buenas, que trajeran un cuerpo directivo muy bueno. Y bueno, que... Es hora de ganar la primera estrella. Sí, claro, o sea, yo creo que ya le hace falta, o sea, a mí, pues uno de mis sueños es poder llegar a una Libertadores con Millonarios y ganar, ganar la liga acá en Colombia. Pues te deseamos lo mejor, que sigas persiguiendo sueños y la pelota. Gracias, gracias. Sí, así es la idea, muchísimas gracias. ¿Te sentiste tocando de primera aquí bien? Sí, bien, de primera. Dos toques no me gusta. ¿Tranquila? Sí. ¿Hablas muy bien? No, gracias. Entiendes unos conceptos muy edificantes. Y el deseo es que sigas el camino del fútbol, estás muy jovencita. ¿22 años, no? Sí, sí, así es. ¿Todavía se puede decir cuántos años tiene uno, no? Sí, claro, totalmente. Muy bien, hemos pasado hoy con Charon Ramírez. Como ustedes notan, habla con gran pasión de este deporte que la cautivó desde niña. ¿Con muñecas no jugaste, no? No, con balones. Balones y no muñecas en la vida de Charon Ramírez. Nosotros volveremos el próximo viernes con otro invitado acá del deporte, del fútbol, y que nos enseñe como nos ha enseñado hoy Charon. A ustedes, muy gentiles, y no olviden que están próximamente a punto de cerrarse las matrículas en la Universidad UDCA para la carrera, el pregrado y el posgrado en ciencias del deporte. Hace más de 30 años liderando la formación de los entrenadores y dirigentes. Universidad UDCA. A ustedes, gracias por la complicidad. Que la pasen bien.